Lo que son las cosas. El mismo domingo escucho declaraciones del entrenador de Boca Juniors, aquel futbolista que jugó en México, Almirón, ¿se acuerdan de él? Que jugó para el Morelia, sobre todo, lo vi con el Morelia siendo campeón del fútbol mexicano. Ahora es entrenador de Boca y se quejaba amargamente de que el arbitraje le perjudicó en el Superclásico Argentino contra River Plate. En México, el turco Mohamed dice que el árbitro del partido ante la América del sábado por la noche tenía órdenes de hacer algunas cosas o de pitar algunas cosas y bueno, se vuelve todo un escándalo y ya hay quien pide, se desgarra las vestiduras y pide que la comisión disciplinaria llame al turco Mohamed porque ¿cómo se atrevió a poner en tela de juicio al arbitraje mexicano? Hágame usted el favor. No, 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 toco madera realmente. ¿Cómo se atreve el turco Mohamed a dudar del arbitraje mexicano? ¿Cómo se atreve el turco Mohamed a dudar del arbitraje en un país que tiene una de las peores corrupciones del mundo? Claro, el fútbol es limpio, el fútbol no pasa absolutamente nada, en el fútbol no hay intereses y el fútbol es completamente limpio. Claro que si Mohamed dice eso hay que investigarlo e investigarlo a fondo. A mí me parece sospechoso que esta temporada los árbitros están marcando decisiones o están junto con el VAR, están decidiendo y casi siempre a favor del América. Es el equipo grande, el equipo poderoso, correcto, puede ser que de alguna manera condiciona a los silvantes o a la gente del VAR, pero ¿qué está pasando? A mí me parece que también la comisión de arbitraje, el señor Armando Archundia y el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, el presidente operativo, Vivar Cisniega, tienen que entender que cuando juega el América pues hay que mandarle los árbitros a los mejores árbitros y a los más experimentados para que no sucedan cosas como la que sucedió el sábado en el Estadio Azteca o hace una semana, semana y media en Querétaro cuando aquello fue terrible y el América se llevó tres puntos que no merecía. El arbitraje siempre será un dilema cuando se trata de equipos grandes, equipos como el América, entonces habrá que poner mucha pero mucha atención en lo que sucede en esos juegos, en quién es el árbitro, en qué tipo de antecedentes tiene, todo lo que envuelve una situación como esa. Estoy de acuerdo que en el partido hubo muchas circunstancias, quizá el árbitro dejó de marcar un penalty a favor del propio América por una plancha sobre Henry Martín, puede ser, pero la jugada definitiva, la que definió el partido, la del cabecita Rodríguez con Julio González, a mí me parece que hay un clavado, sí hay un contacto, pero no todos los contactos en el área son penalty, hay un contacto, pero el jugador uruguayo lo exagera, vuela, cae y el árbitro, bueno el árbitro no, el VAR colabora para que el árbitro marque el penalty y el América gane el partido, creo que el América no había hecho todo lo necesario para ganar el juego. Es verdad que fue un poquito mejor, pero hasta ahí nada más, no fue el América o no ha sido el América que nos han prometido de acuerdo a las expectativas y de acuerdo al plantel y a la inversión que tienen. Si Mohamed dice que el árbitro llevaba órdenes, hay que investigar, no hay que espantarnos, veanlo como lo dice Almirón en Argentina y no pasa nada, dice el árbitro salió vestido con la camiseta de River, bueno, en este fútbol a veces el árbitro sale vestido con la camiseta de la América.